bienvenidos de nuevo a fobia en fin si hay algo que he perdido trabajando es que la cerradura es más bonita y complicada siempre es igual a los objetos más valiosos vale pues se vieron vale pues sabemos que aquí hay un baúl hay que estar pendiente con la cámara y también vamos a guardar es importante saber cómo utilizar adecuadamente los vendajes recomiendo llevar siempre encima una gasa y apósito adhesivo para poder utilizar los puntos esto sirve de ayuda si necesita vendajes sencillos si puede utilizar algo de alcohol añade los vendajes sencillos para que sean más efectivos de momento esto es lo único que podemos hacer hasta que lleguen los refuerzos rollo enliteado ah tengo más espacio uno más otra llave coño que pasa no lo de se está quemando hermano sal de aquí letero mapa de las plantas hostia sea el puto mapa vale si salgo de aquí ¿dónde estoy yo? aquí aquí me llevo esto perdón está lloviendo mucho la voy a cerrar es donde tengo que mirar coño y esto mira aquí hay otra mierda de estas hay números eh un cuadro de un paisaje esto es que me tiro al final no tengo linternas ni nadie libro antiguo le he cansado de los números dibujo para estar hasta todo el salón dibujo de esta cara me suena a mi no me suena nada no me suena nada un cuadro del cuerpo de una mujer parece pintado a mano pues ya no hay cuadro hostia esto está guapísimo eh hostia que hay sangre hermano esta esto es brasileño tío en portugués que conecte la cámara parece la pared la cámara conecta a los mundos que son brasileños lo que han hecho el juego en brasil en brasil suele hacer este tipo eh está bastante loco con esto esta cámara es esta cámara es ¿cómo es esto posible? la cámara conecta a los mundos hay cosas que solo puede ver por el objetivo pero a qué tipo de mundo se refiere eh 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 coge eso foto antigua una fotografía antigua ¿tiene? ¿tiene? ¿tiene una mano ahí? ¿qué es eso? ¿qué pasa? holaaaa hola a la 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 uu llave pequeña llave de un cajón no esta la llave esta la llave de antes es una puta niña esta es la vea del cajón de antes la foto con la cámara el reloj me ha salvado la cámara me iba a matar la tía me había bajado un montón la esa, tío coño la frase de la pared no es solo una cámara la llave 608 ¿qué pasa? ¿tú rato igual? voy a guardar guarda el juego tres veces ya te digo me ha dado un logro me ha guardado el juego tres veces yo creo que me está siguiendo la niña o algo la niña de los cojones mira, me ha bajado eso, tío me da miedo hostia, hermano el reloj me ha hecho que mirara pero no tengo eso encima es solo para guardar, ¿no? es solo en la zona de guardado hostia, ¿esa mierda? ¿qué es eso, tío? madre mía otra no creo que sea la misma, ¿no? ¿cómo era? ¿30 y qué? ¿cómo era? 35 era 37, 2, 51 no, son menos son menos números fuera quítame la cámara ¿cómo era la cámara? ¿cómo era quitar la cámara? en el 1 ahí había una moneda, ¿eh? tío, es que se cambia todo el escenario es increíble es que cambia el escenario totalmente aquí hay una moneda yo no sé si se coge o no no me lo he dejado cogerlo una puta mano, tío hola, niña Dios, me rayo con lo de la cámara otra vez 606 Dios, es un brazo amputado pero ¿qué está pasando aquí? supongo que el número de derechos deberíamos viendo, ¿no? más adelante tío, pero es que es como ¿por qué hay tantas cosas de hasta aquí? es muy raro, ¿no? es como si estuviera aquí metido la cía o algo vamos a ir es rarísimo es como todo muy tecnológico hay algo gordo aquí, ¿eh? ¿qué está pasando? 607 ¿por qué brilla eso así? u, para leer notas ¿qué cojones ha pasado aquí, tío? todo el hotel está destruido debo haber estado inconsciente al menos un par de minutos hora a lo sumo pero pero ¿cómo está todo esto así en tan poco tiempo? ¿a dónde está todo el mundo? tengo miedo no sé qué hacer pero también tengo que mantener la calma está pasando algo muy raro y tengo que descubrir que al fin y al cabo para eso he venido, ¿no? pues ya estamos con los pasillos largos la misma hora pero no no me salen cuatro números de eso ¿tengo mapa? no tengo mapa hice lo que pude para salir con todo el mundo pero al final acabé aquí atrapado uno de los guardias de seguridad que se quedó detrás de mí la contraseña de esta puerta 67352 la contraseña de esta puerta 67352 me ha servido de mucho teniendo en cuenta que no menciono que hacía falta una tarjeta de acceso para meter el puñetero código tendré que ver la manera de bajar los demás no voy a morir aquí me niego esta puerta vale esa puerta tiene un código pero 7G voy a entrar voy a entrar ahí pero por qué ah la tarjeta necesito necesito tarjeta 7 igual a G 7 igual a G eso debe ser la contraseña ¿verdad? puede ser la contraseña de la esa que haya algo con letra y cada letra sea un número ah el anillo no tengo para abrir no tengo llaves 602 602 No se ve aquí nada ahora No veo nada Mira Está ahí esperándome, ¿no? Hija de puta, está ahí esperándome Sí, he cambiado el título, tienes que darle a recta Para que salga Mira, me han dado otro hueco Dos huecos más Hermano, no veo nada Está la niña ahí de pie, tío Mira, te la moto La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pórtate bien, ¿eh? Niña, pórtate bien Puerta de ascensor, la puerta está atascada Aunque la herramienta adecuada Podría intentar forzarla Está hecha por el grupo de arreglar De esta planta Me va a matar la niña Se ha pirado Se ha pirado la otra habitación, ¿no? ¿Dónde cojo dónde estará la tarjeta, tío? La, 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 la Gaza ¿La puedo combinar? No ¿Puedo combinarla con...? Ah, mira La puedo combinar Vale La puedo combinar Hostia, esto es muy grande, tío No me jodas Se viene ¡Se vienen los bichos! ¡Qué asquerosidad me acorda! ¡Se viene la locura! Vale Se oye Se oye Se oye El inframundo allí, tío Hola Podría guardar ya Cajones Este nos abre Aquí ¿Aquí qué? Un Padrón Padrón Aquí un padrón Aquí hay un padrón Aquí hay un padrón Donde manda el padrón No manda el marinero Aquí hay un padrón En los cajones ¿A qué se refiere que hay un padrón? En los cajones Yo tiro para adelante, ¿sabes? Yo a mitad puedo tirar para adelante ¿Qué pasa? Pasta la llave Aquí todo va con llave Ahí tiene que haber algo ¿Qué cojones? Vale, ahí hay una entrada ¿Jesucristo? La tarjeta Por razón de seguridad Se han instalado diferentes lectores de tarjetas Para acceder a la zona restringida Estas nuevas instalaciones Es precisamente por la seguridad De todos los empleados Cada tarjeta abrirá Únicamente el panel De su color correspondiente Además de la tarjeta Se deberá introducir una contraseña Muchas gracias por su comprensión Administración Esta es la tarjeta Tarjeta roja Buah, ahora tengo que volver a atacar, ¿no? ¡No, Dios! ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, por favor Necesito ayuda Alguien Alguien Me atacó La noche Me atacó Por Dios No sé cuánto Y el hotel Está completamente destruy ¡Para! Respira Roberto Mi nombre es Roberto Soy tu amiga Es ella, ¿no? ¡Un año! ¡Un año! ¿Qué diablos está pasando? Bueno Primero flujo es, entonces Ha pasado más de un año ¿Qué quería decir? Está feliz con eso Primero desaparece Después del hotel Acaba en pedazos Y ahora me dice que Ha estado aquí más de un año No entiendo Es como Es que ¿Cómo puede ser que haya estado inconsciente Tanto tiempo Y siga con vida? Tengo que conseguir llegar a la primera planta Para tratar de averiguarlo ¡Un ano! ¡Hostia, la niña de mierda! Eh... 67 Espera, te vamos a meter Una tarjeta 67 3, 5, 2 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y si me estoy cagando He estado todo el baño cerrado ¿Por qué oigo a un gigante En el hotel? Aquí hay otra tarjeta roja Espérate ¡Hostia, esto! ¿Qué cojones es eso, tío? Una combinación de algo Es como... Es como... Es como para colocar algo, ¿no? Para que se abra ¿Puede ser? ¿Qué? ¿Estoy oyendo? ¿Estoy oyendo a alguien? No abras No abras ahora Espérate, espérate, espérate No abras todavía No abras todavía Tranquilo, tranquilo, tranquilo Es muy raro Vamos a abrir aquí otra vez, ¿no? Será la misma contraseña 67 3, 5, 2 No 67 No es la misma, ¿no? 3 5, 2 Falta un número Es un número más Y aquí no hay nada H8 7G H8 7G H8 Estaría bien tener un bulígrafo Y un papelito Para apuntar esas cosas Porque aquí en el chat Como no es algo Que vamos a ver inmediatamente Hostia, si es que baja Esto más, tío Eh... Tres números Interna Dime que no tiene batería Hostia, ¿cómo se ve esto? Comunicado Anuncio Estimado Administrado Aquí encontrará la contraseña Para esta zona AFD HGA Recuerde 6 es igual a F Tenemos la G Y tenemos... Nos falta la A, ¿no? Tenemos la F Nos falta la A y la D, ¿no? Sé que gracias a su información Esta información Es suficiente Para que tú Busca el código necesario Sin embargo En caso de que no lo recuerde Uno de nuestros seguidores Le marcará algo Para al bajar El camino Hacia la quinta planta Que le aclarará las cosas Vamos a marcar El documento, ¿vale? Vale F Es 6 H Es 7 No, G Es 7 Y H Es 8 Nos falta la A Y la D Y eso va En lo de la tarjeta roja ¿No? En la puerta esa Hay una... Hay algo ahí moviéndose, tío Aquí faltan 3 números, tío Hay como muchos puzzles Como muy repartidos, ¿verdad? Luego no me acuerdo de volver ¿Esto qué es? Mejorar objetos Puntos para mejorar el equipamiento Ha recogido un objeto de mejora Ve a la pantalla de mejora de tu inventario Y usa los puntos para mejorar tu equipo Bantalla de mejora La cámara Es que no tengo más nada, ¿no? Será la cámara, ¿no? Pero no me deja Navegar No entiendo He cogido una mejora Pero no me deja usarla ¿La hemos... ¿La he metido ya? No sé Documentos Mejora Inventario No sé si lo he usado ya, ¿no? ¿La contraseña de aquí ¿Qué era? ¿Antes? ¿La anterior? ¿Te acuerdas cuál era? Yo no me acuerdo 6-4-6 O 4 Era 4-4-6 Hay que mirar bien por las paredes Porque lo mismo No hemos dejado la etra o algo Vamos por aquí A ver Esta zona me da Pero eso me hace algo, tío ¡Ah! ¡Que me come! He visto alguna de estas extrañas arañas por el hotel ¿De dónde saldrán? Parece peligrosa Será mejor que me mantenga lejos Hasta que pueda defenderme Hasta que pueda defenderme No puedo pasar, ¿verdad? No puedo pasar No puedo pasar, ¿verdad? Claro, me ha dicho que me mantenga alejado Hasta que pueda Defenderme Ah, quedaba esta parte No había entrado aquí, ¿verdad? Es verdad No había entrado aquí Hostia, es que esto De dar tantas vueltas al final Mira, tarjeta azul Una tarjeta azul Hostia, un hacha Uh, esto es para abrir la puerta de antes La del candado Pero espérate Necesito coger esto Coge esto, ¿no? Pero ¿por qué no coge el hacha? No puedo coger el hacha, tío Necesito el hacha Esto no puedo arreglarlo Eso lo tengo que abrir con el hacha Aquí hay algo Una casa Sangre en la pared, tío ¿Pero qué es esto? Ah, joder Pero claro, ¿y esto? Esto se rompe, tío Pero esto necesito el puto hacha, hermano Es que no me deja coger el hacha Esto 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 puede ser ¿Cuatro? ¿Fila uno? ¿Cajón cuatro? Y diez Pila uno Cuatro y diez Pila uno Cuatro y diez Fila dos Dos Fila tres Nada Fila cuatro Tres Son cinco Vale Hemos dicho Joder El penúltimo Puede ser Y el cuatro Un, dos, tres Cuatro Este nada Este Acércate Este Opérate A lo mejor es el último Ahora Ya está Ya está Vale, que se ha abierto esto Engranaje metálico ¿Dónde va el engranaje? ¿En el ascenso? No ¿Dónde va el engranaje, tío? ¿Dónde hemos visto? Pero aquí no me deja Engranaje metálico con letras grabadas en los dientes Letras grabadas en los dientes ¿Y esto dónde va? Letras grabadas en los dientes A, B, C, D, F, G, H, I Esto seguramente me diga la A y la D De la combinación Poniéndolo en algún lado Coño Seis, siete Cuatro, nueve Petróleo de antes ¿Esto dónde va? ¿Ah?